¡Hola! ¿Cómo están a todos mis amigos de Facebook y de YouTube? Me presento, soy la doctora Melisa Tejeda y el doctor... Víctor Hugo Soliga Excelente amigos, déjenme mover la cámara porque no contemplé que éramos... ¡Ay! Chaparritos ¡Ah! Aquí está, a ver, doctora, se toca porque mis amigos de Facebook no lo ven bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí Amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de... Bueno, es cómo controlar el dolor, principalmente del nervio ciático también llamado ciática o ciatalgia, ¿no? ¡Ah! ¡Excelente! ¿Cuántos de aquí levanten la mano, han padecido, padecen, padecieron o tienen un familiar directo con un problema de dolor del nervio ciático? Yo tengo muchísima gente a mi alrededor, no sé usted, doctor No, mucha, y conozco mucha gente que tiene esto Entonces, es un tema que padecen muchas personas y que yo creo que sería oportuno abordarlo, ¿no? Así es, efectivamente Muchísimas gracias al doctor Víctor por estar en esta transmisión La verdad, estamos súper contentos Aprovechen todos los que están en Facebook porque vamos a contestar preguntas en vivo Así es que... ¡Uh! Escriban si les interesa saber algo respecto al tema Vale, pues vamos a empezar Doctor, ¿qué es el nervio ciático? ¿Cómo es que afecta a los pacientes que viven con diabetes? Pues, eso es muy oportuno y yo creo que vamos a tratar de hacerlo como con una imagen Les traje una imagen para que se pueda explicar un poquito más El nervio ciático, como su nombre lo dice pues obviamente es un nervio que emerge o sale de lo que es la espalda la espalda baja en esta zona, un poquito arriba de lo que es la zona glútea O sea, ¿por acá doctor? Por acá en esta zona ¿En esta región? Ok, ok, ok Aquí en esa zona es donde emerge este nervio Entonces, este nervio se puede aplastar se puede lastimar se puede irritar y entonces se genera dolor desde la zona de la espalda baja se camina ese dolor se mueve o se desplaza por el glúteo pierna la pantorrilla Ajá y puede llegar hasta la punta del oído O sea que el dolor del nervio ciático empieza desde la espalda por acá va bajando por la pompi Baja, 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 baja se va... Ustedes no me ven pero se va hasta el dedo gordo Oh my God Sí, es un dolor horrible Horrible De hecho aquí les dejo una imagen más o menos A ver, doctor enseñáselas a nuestros amigos por favor Aquí tenemos a los dos Aquí se ve muy bien, ¿no? Entonces miren aquí les explico rápidamente Esta es su columna su espalda baja y aquí vamos a tener los nervios por donde que van a salir o emerger o nacer de la columna Entonces tenemos aquí adentro de estos huesitos lo que es su médula espinal que sale de ellos salen estos nervios y de la lombar número cuarta quinta lo que es también las vértebras sacras Perdóneme doctor mis amigos de Facebook no lo están viendo Perdóneme amigos Ok, estas se juntan estas raíces con las lumbares y las sacras y entonces van a formar este gran nervio No sé, le voy a dar un poquito más como de zoom para que se vean pero es este de aquí y para los amigos de Facebook es este de aquí Entonces se juntan varios nervios imagínense como un árbol que se juntan varias raíces para formar un gran tronco y de ese gran tronco que es este que tenemos aquí entonces si este gran tronco o este gran nervio se aplastara va a producir dolor tiene varios digamos orígenes ¿no? el dolor del nervio asiático como aquí les esquematizo en esta otra imagen aquí está la doctora Meli No, no, no es que me alegro a todos Ok, correcto Pero fíjense doctor, es que mis amigos de Facebook no lo ven otra vez A ver A ver A ver Soy malo Entonces aquí se ve como está esta paciente con mucho dolor en su espalda baja pero ojo no es lo mismo tener un dolor de espalda baja que siática la siática forzosamente compromete que el nervio asiático se aplaste este es el nervio normalito está a gusto pero este es el nervio aplastado este que está aquí Ah, quiere decir que el nervio se comprime Es correcto y sufre tras esa compresión Así es Sí, tiene que haber un aplastamiento algo para que se entienda tiene que haber una pachurrona Una pachurrona entre los nervios Algo la pachurra Ok Oiga doctor mis pacientes se preguntan Bueno doctor efectivamente ¿Cómo puedo saber que tengo nervios asiáticos? Sí, efectivamente tengo este dolor tan característico que acabas de describir Tengo este dolor ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno Siática entonces es dolor por compresión del nervio asiático quiere decir un dolor principalmente que inicia de acuerdo en la espalda baja que se irradia hasta la pompa y llega hasta la punta de los dedos Regularmente es en una pierna Ajá Es de un lado puede ser derecho o izquierdo Unilateral Sí es raro que haya los dos aunque bueno también existen los casos en que duelen los dos y la distribución es en todo el trayecto del nervio asiático pero es descargas eléctricas sensación de quemazón Ajá Piquetes Ajá Sensación de piernas adormecidas Uy Disminución de la fuerza en las piernas Ok Las piernas entonces se ponen guanguitas Tienen debilidad Sin fuerza Sí, claro debilidad Entonces el paciente quiere pararse y le cuesta trabajo poder hacerlo Como que claudica o sea le cuesta un poquito el incorporarse o va caminando y la pierna le falla un poquito Se queda sin fuerza Eso es bien interesante Hola doctor sería importante si mis pacientes que aquí nos están viendo son diabéticos hacer un diagnóstico diferencial entre el problema neuropático que frecuentemente presentan los pacientes con respecto a un dolor de nervio asiático Sí yo creo que es muy importante hacerlo porque a veces se confunde el nervio asiático forzosamente tiene que doler la distribución del nervio que sale de la zona glútea parte del muslo pantorrilla hasta la punta de los dedos y la neuropatía diabética no esa es una distribución en guante y calcetín o sea tengo sensación quemante descargas piquetes pero lo siento en la parte de lo que es mi antebrazo hacia los dedos y en el pie de la pantorrilla hacia la punta de los dedos como si fuera un calcetín ¡Oh! eso es bien importante amigos porque estoy convencida que del otro lado ahorita en estos videos nos están viendo muchísima gente con problemas de nervio asiático con problemas de neuropatía y podemos estar confundiendo los dos diagnósticos y contemplar que uno es otro u otro es uno ¿es correcto? es correcto puedo convivir los dos o sea puedo tener yo mi asiática y aparte tener mi neuropatía diabética ¡Oh! ¡Uy! está bien cañón! o sea los dos o sea no es necesariamente uno u otro digamos que la forma de la presentación es la clave del tratamiento no es lo mismo tratar el nervio asiático que tratar la neuropatía diabética ¡Claro! doctor denos la solución ¿cómo pueden hacer esto a mis pacientes que tienen diabetes que no tienen diabetes también y que tienen un dolor del nervio asiático? ¿qué tratamientos existen? unos sencillos que podamos llevar tranquilamente y otros que ameriten como una intervención mayor ok obviamente la entrada es el diagnóstico saber muy bien cuál es la enfermedad que el paciente tiene explicárselo al paciente en qué consiste explicarle también los tratamientos que son regularmente con medicamentos pero también existen procedimientos que le hablamos nosotros intervencionistas esos son muy interesantes perdónenme me emociono con mis amigos es que yo tengo que compartir lo que es está excelente yo creo que aquí lo importante es establecer que los tratamientos es también administrar los medicamentos cerca del nervio asiático ¿cómo se van a administrar estos tratamientos? regularmente es por medio de una aguja entramos cerca del nervio asiático lo importante es obviamente no picar el nervio asiático sino quedar cerca del nervio asiático se adormece el nervio asiático se le pone el desinflamatorio se ponen medicamentos para relajar toda la musculatura de la espalda baja wow eso está padrísimo realmente la musculatura también es muy importante luego yo creo que en otro video platicaremos de que es la lombalgia muchas veces confundida con asiática son términos distintos una cosa es asiática o setalgia y otra cosa es lombalgia ojo 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 porque muchos de mis pacientes llegan y me dicen doctora tengo la certeza que tengo compresión del nervio asiático y tal vez no sea así y el diagnóstico y el tratamiento es diferente la asiática regularmente es medicamentos la segunda fase es infiltraciones de medicamentos cerca del asiático para ojo desinflamar relajar el musculo y hacer que el dolor disminuya y la tercera fase es de rehabilitación se tiene que llevar a cabo un proceso de rehabilitación física obviamente para hacerlo porque se hace la rehabilitación es fácil mucho tiempo el paciente estuvo muy quieto o sea me duele pues yo si tuviera asiática pues no me moría prefería estar estático y es lo que hace el paciente se queda quietecito yo tengo pacientes bueno les voy a decir algo una de las doctoras que trabaja con nosotros también tenía problemas de este tipo y se acostaba en el piso para aliviar un poquito las molestias es correcto es correcto entonces todos estos músculos que están quietos que normalmente no deberían de estarlo entonces empiezan a tener esta situación de hacerse débiles hacerse delgados hacerse flacos perder fuerza por lo tanto si tiene que tener un tratamiento de rehabilitación de los músculos de la espalda baja ojo también de los abdominales de lo que es la zona de cuadriceps y también lo que es la zona de pantorrilla ok todos esos músculos se debilitan no solamente los de la espalda baja perfecto doctor usted como acuérdese que el doctor es anestesiólogo es especialista en terapia del dolor es correcto porque yo siempre bueno busco la forma de usar un vocabulario sencillo porque la palabra que lo describe es sí sí totalmente medicina del dolor algología ah eso porque no lo pronuncio bien ¿cómo? algología algo logía logía que no nada más a ustedes se les dificulta decir palabras raras médicas a mí también y a todos los doctores ¿vale? que nos hacemos los glóbulos brillantes de que todo lo podemos resolver con las palabras raras ¿no? pero no se crean la verdad luego no somos tan buenos para usar esas palabras extrañas o por lo menos yo y es correcto yo creo que lo que los pacientes necesitan es que podamos primero entenderlos poderles dar un tratamiento en donde ellos no tengan dudas no tengan ningún tipo de situación que quede pendiente para que los tratamientos obviamente se lleven acorde no es lo mismo un paciente que tiene una ciática de un año medio año tres meses a un paciente que lleva ciática 20, 30 años a cambio el tratamiento totalmente y también el pronóstico oye doctor ¿y usted como especialista en este problema? por ejemplo mi esposo tiene este problema sí los Christopher perdóname mi vida pero tengo que confesarlo él tiene este problemita aquí está una pregunta por ejemplo mi esposo tiene ciertas características que lo ponen en riesgo de padecer de esta condición ¿cuáles son principalmente? obviamente que él es gordito creo que todo se lo ha notado en las redes sociales ¿no? es muy alto es un elemento maneja muchísimo ¿no? ¿qué otra cosa importante tiene? ¿qué otra cosa importante mmmm ay es que yo no me acuerdo de los factores de riesgo pues tiene un montón pero bueno los factores de riesgo realmente para esta enfermedad es eso sobrepeso el sedentarismo el que no hace nada de actividad física el hecho de que no haya trabajado nunca los grupos musculares o sea que ese paciente se haya mantenido quietecito y por ejemplo manejando mucho tiempo las pacientes que están mucho tiempo sentadas por su actividad laboral claro las secretarias por ejemplo los choferes la gente que pose choferes las cultureras y obviamente todo el personal que está sentado que está en las oficinas entonces que por lo menos están 8 o 9 horas sentados ellos son los de mayor riesgo para padecer esto no es exclusivo pero como que tienen la probabilidad más claro y además que tengan antecedentes de que algún familiar ya tiene siática hay pacientes que la abuelita ya tuvo el tía ya tuvo el hermano tiene la mamá así eso también es una susceptibilidad genética el tejido digamos que carga el peso del cuerpo pues bueno tiende a ser más resistente o menos resistente dependiendo también de tus factores genéticos perfecto doctor entonces usted nos puede hacer favor ya que todos mis pacientes que están allá del otro lado nos puede usted hacer favor de ayudarnos a controlar el dolor neuropático en esos pacientitas es correcto yo creo que se les puede ayudar mucho perfecto medicamento tomado lo que son los bloqueos terapéuticos eso es lo que nos hace diferentes a muchos tratamientos ¿no? sí porque los medicamentos que se ponen les explicaba uno es disminuir el dolor de forma inmediata relajar el músculo de acuerdo que está muy contraído y otro medicamento es hacer que se reactive las funciones del nervio que todavía pueda ser funcional en ese momento o rescatable eso me alegra mucho porque yo voy a traer a mi esposo a que el doctor Víctor lo atienda y le ayude a resolver este problema doctor crees cuando quieras venir sí mi amor aquí está la solución qué necesidad tenemos de andar batallando porque cuando se enferma de ese problema de verdad yo sufro ustedes como familias les ha pasado ¿no? sí de hecho dentro de los grupos de salud la ciática el dolor de espalda baja de acuerdo es una de las enfermedades que más limita laboralmente al paciente sí yo creo que les ha pasado que no se puede ni parar o sienten que le están enterrando un cuchillado en la espalda baja o en la pierna que les limita siquiera el pararse y mucho menos hacer su actividad laboral no mi esposo permaneció acostado fácil como dos semanas no se movió de su cama de verdad pobre y no se hacía chistoso no era que se estaba haciendo el enfermo o sea de verdad le dolía horrible o sea y fue evolucionando porque fue un dolor simple sencillito que podía de alguna manera controlar hasta que llegó un punto donde ya le fue este imposible pararse a trabajar es decir ir al baño le costaba trabajo no podía hacerlo sí la verdad es muy limitante el que lo ha padecido o el familiar que ha tenido el paciente que ha tenido algún tipo de familiar directo papá mamá la verdad es que angustia mucho produce mucho estrés porque pierde la capacidad de autonomía una de las capacidades más valoradas actualmente con los pacientes que tienen dolor es el que pueden hacer sus cosas solos que puedan bañarse cambiarse ir al baño bueno si quiere comer así es prepararse un alimento oh sí porque eso sí de verdad mi pobrecito y mi bebé tengo que confesar si sufre mucho 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 estoy segura que mucha ahora sí que la condición de mi esposo estoy segura que hay muchísima gente de los lados que padeció algo parecido o ha padecido o tiene un familiar o un conocido que lo padeció es correcto es terrible yo creo que vale la pena por lo menos tener la valoración y ser honesto hasta qué grado se puede también tener la mejoría porque también no vamos a decir esto es para todos y como le he dicho siempre se selecciona al paciente se le habla claro se le dice hasta cuál va a ser el máximo beneficio que pueda tener realmente el paciente eso me encanta yo les he dicho a todos mis amigos de Facebook mis amigos de YouTube que yo siempre que integro alguien a trabajar con nosotros al equipo siempre les hablamos de la probabilidad de éxito de fracaso de algún tratamiento porque luego existen tratamientos que se los venden como mágicos y no es así o sea hay porcentajes de probabilidad de éxito y probabilidades de fracaso y eso es bien importante que ustedes lo sepan para que se atiendan adecuadamente con los médicos expertos con los médicos especialistas con aquellos que tienen la experiencia en este tipo de alteraciones para que nos ayuden a resolver nuestros problemas y a mitigar las incomodidades tan horribles que presentamos cuando tenemos una condición específicamente de dolor en este caso es correcto los medicamentos nuevos ofrecen muchas ventajas digo existen los típicos en gotitas o en tabletas existen nuevos tratamientos para este tipo de dolor que se pueden utilizar en parche que se pueden utilizar se pegan de acuerdo en la zona del hombro pecho espalda en la parte alta del brazo inclusive por abajo de la axila obviamente que no toque el vello se pueden colocar estos parches ofreciendo un excelente grado de analgesia no se toman medicamentos cada 8 horas ni cada 12 es un parche que dura a veces hasta 7 días 7 días se olvidan de medicamentos y eso les permite tener una mejor calidad de vida obviamente explicándole porque no toda la vida es así como dulzura explicando efectos secundarios que puede tener todos los medicamentos tienen efectos secundarios todos no hay uno en el mundo que yo haya visto que no tiene efectos secundarios hasta las pirinas tienen efectos secundarios y estos medicamentos pues no son la excepción pueden causar sueñito cansancio fatiga algunas situaciones leves en comparación a otros medicamentos que pueden tener efectos secundarios todavía severos sobre el paciente entonces ha llegado a la tecnología en los medicamentos también estas administraciones permiten que sea como muy adecuado el efecto del medicamento y también la forma en la que se utiliza siendo mucho más cómodo ya no hay pastilleros o sea mejora mucho la situación esto me emociona me pregunta el doctor donde lo pueden localizar entonces voy a ver los teléfonos porque luego me regaño y me dicen doctora porque no dio los teléfonos para poder agendar una cita con el doctor médico anestesiólogo especialista en terapia del dolor se los digo en palabras sencillas porque la palabra complicada ¿cómo es? alcoología alcoología estoy enredosa entonces lo digo experto en problemas del dolor punto tiene muchísima experiencia y evidentemente nos puede ayudar a todos que padecemos el problema del nervio asiático así es que llame por teléfono al 9001-1999 y al 2651-6107 estamos en el World Trade Center en la Ciudad de México y les vamos a presumir nuestra vista ¿cómo la ven? ¿cómo está preciosa? está muy bonita la verdad miren un avión ¿si lo alcanzan a ver? ahí está cruzando miren los de Facebook si los de Youtube no la cama no la cansaba bien pero bueno amigos llamen por teléfono 9001-1999 y 2651-6107 aquí en el World Trade Center en el piso 39 aquí estamos trabajando el doctor Victor y yo muy agradecida porque el doctor formó parte de este video que siempre he querido hacer y no habíamos tenido oportunidad de verdad muchísimas gracias a todos mis amigos de Youtube no olviden suscríbanse al canal y por supuesto no nos vemos ahí sin decir el comparta 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 después al final lo vamos a ir haciendo poco a poco tenemos que ir mejorándolo porque pues no estamos tan buenos ¿verdad? no, no la verdad esto de las redes sociales a mí me cuesta mucho trabajo pero bueno es el objetivo del doctor Melisa como me lo han dicho es compartir información hacerla accesible que la gente la pueda recibir que sea clara y que bueno si podemos formar dentro de los tratamientos que se puedan servir para los pacientes a la orden aquí estamos y es lo que necesitan gracias doctor muchísimas gracias amigos de Youtube gracias por estar aquí si les gustó este video compartan 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 y por supuesto suscríbanse al canal formen parte de nuestros amigos de Instagram y de Facebook y con mis amigos de Facebook me voy a quedar porque hay comentarios muy interesantes que ya me hicieron favor de escribir doctor ¿vale? amigos de Youtube gracias bye 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 ¡Gracias!